Hola chicas, aquí andamos, vamos a empezar nuestro día, pues miren voy a lavar este sarténcito, no sé si se alcanza a mirar porque ando con este aparatito, miren voy a lavar este sartén y ahorita vamos a ir teniendo lo que es mi cortina, miren ahí está lo que es mi ventana, anoche regué mis plantas, miren les muestro este, no sé si me alcanzan a ver que bonito está, este jarrón me lo traje del estado de hidalgo, ahí me dieron una mangonada, es un jarrito, es de barrio y está decorado bien bonito, es un lugar que fuimos, que fui porque andaba sola, con unas amigas, y pidí una mangonada y me la sirvieron en este jarrito, déjenme lo saco, que bonito, no sé si están mirándolo bien ahí, a lo mejor lo pueden mirar mejor acá, es que traigo un nuevo, para detener mi teléfono, para poder grabarles, sin tener que traerlo en la mano, me lo cuelgo en el cuello chicas, ahorita se los voy a mostrar en el espejo, vamos para acá, miren, cuando lo puedan mirar, cuando lo pueden mirar, miren, vamos aquí, ahí me miran, ahí me miran chicas, ahí lo traigo, ahí se me miran, ahí se me miran, ahí se me miran, miren, ahí se me miran, miren, me lo cuelgo aquí, y déjenme acomodo bien, vamos a sacarlo, vamos a sacarlo, miren, lo ven, y me lo pongo aquí en el cuello, y puedo, no tengo que andar con él, en la mano, y puedo grabarles lo que yo quiera, sin traerlo, y ustedes pueden ir mirando, déjenme apagar la luz de este lado, este es el cuarto de mi closet, y prendo la luz otra vez, para que vean, pueden mirar, miren, ahí está mi, ahí estoy yo, ven, ahí estoy, ahí están mis flores, que hice en el en vivo, acá tengo mis zapatos, no sé si los alcanzan a mirar, ay, me estoy cayendo, allá tengo mis Barbies, tengo Barbies, chicas, tengo Barbies, miren, ahí está mi ropa, mi silla, este es mi escritorio pequeño, no sé si lo alcanzan a mirar, entonces me hago así, ahora me hago este para acá, alcanza a mirar, chicas, ahí está, y pues este es mi, mi pequeño closet, que mi esposa me, me hizo, para que guarde toda mi ropa, miren, ahí tengo toda mi ropa, guardada, miren la luz que tengo, no se alcanzan a mirar a la luz, ahí está la luz, es un paraguas, yo misma lo puse, miren, yo misma lo puse, paraguas, y por eso es que se mira un poco más oscuro, porque el paraguas es rosa, y pues este es mi, mi aparatito que traigo ahora, de vez en cuando lo uso, no lo uso todo el tiempo, chicas, pero lo uso de vez en cuando, ven, aquí estoy, me lo cuelgo así, como si fuera un collar, y en un aro, me lo pongo aquí, y puedo grabarlas, para andar, déjenme, apago mi luz, vámonos para acá, está un poco oscuro aquí, y miren, ahí está mi sala, prenderle la luz, aquí están mis lámparas, ahí está mi salita, aquí está un cargador, no sabía que estaba este cargador aquí, yo creo que mi esposo lo dejó, este cargador, para que esté un cargador, y mi esposo lo dejó aquí, y, ah, saben que vamos, déjenme ir a ponerlo allá, en este cargador, lo voy a poner allá en el cuarto, miren, ahí tengo fotos de mis nietos, ¿alcanzan a mirar, chicas? no sé si alcanzan a mirar, porque a lo mejor no están mirando, miren, aquí estoy, ¿saben qué? este lo voy a poner acá, chicas, porque, aquí tiene mi esposo una extensión, y aquí conecta el, miren, aquí conecta, él en la noche su teléfono, tenemos unos cargadores, ahí está, y, pues ahora puedo poner mi teléfono a cargar también, porque, a veces no traigo suficiente carga, a mí me estaba viendo este programa, y, este, está muy bonito, enseña cómo, moditas, y cómo hacer modas, y todo eso, pues esta es mi cama, ya, ya limpié mi cama, ya atendí mi cama, vamos para acá, pues me levanté temprano a las 5 de la mañana, miren, allá anda mi gatito, mi gatito, es gatito, chicas, no es gatita, es gatito, y lo saqué, porque andaba de travieso, y ahorita anda la muñeca también allá afuera, no sé si alcanzan a mirarlo, chicas, 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 chicos, bien, vamos, vamos para acá, y, y, miren esta, ahí anda mi gatito, no sé si me alcanzan a mirar, ¿me alcanzan a mirar? ahí anda la muñeca y está bien, y el chiflado, chiflado, ahí andan mis pollas, y ayer, en la tarde, en la noche, me salí a regar, y debería de haber salido a regar ahorita, miren, ahí anda el chiflado, ahí anda, si me alcanzan a ver, es que no puedo mirar, y regué todas mis plantas, pero, quería haber salido ahorita en la mañana, echar más agua, pero no salí, y les cuento, allá están mis cacatudas, miren mis cacatudas, chicas, miren mi, mi cristo, ¡Nina! ¡Hola, mamá! Tito, ¿qué haces? chico, ahí está Tito y Nina, hermosos, y mamá, mamá los quiere mucho, y mañana, alcanzan a mirar, chicas, no sé si alcanzan a mirar, me traje a la palomita, y a Tito aquí, y a palomita, también ahí anda paloma, ¿dónde está la paloma? ¿Dónde está la palomita? ¿Dónde está la palomita? mi mamá, por ahí anda, la paloma, no la veo, y ahí está Tito, y ahí está, mira, preciosa, mi mamá, y tengo pajaritos nuevos, ¡Ey! el gatito le puse, Toto, ahora ahí anda, no, no miro a la palomita, por ahí, ah, mira, ahí anda, ahí está abajo, palomita, ahí anda volando, no puede volar mucho, porque tiene las alas, le corría, corta dos sus alitas, miren, acá anda, Mocototo, y pues, este es mi jardín, no he andado aquí, hace rato, no digo, no he andado aquí, hace rato, he andado, a noche, le puse a echar, agua, porque se, dan los calores, muy fuertes, y se, 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 no ven, ahí está mi patio, miren, si me cansan a mirar, chicas, mi patio, y miren, acá está, mis conejos, hello, Ayns, hello, what are you doing, miren las pollas, hermosas pollas, hermosas, tengo que darles de comer a estos chiflados, checarles el agua, porque este, les pongo agua aquí, miren, y aquí, no sé por qué razón, pero les gusta tomar más agua en este, ahorita tengo que hacer eso, chicas, y ahí anda muñeca, ahí anda, este, todo, ahí anda todo, 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 y la muñequis, muñequis, si, naces de, de, hojas secas, muñequis, y por lo más les quería mostrar esto, que ando usando, chicas, como ven, está bueno, verdad, oh, mi esposo está haciendo estos maceteros, no sé si los alcanzan a mirar, los miran o no, creo que sí, estos maceteros los está haciendo mi esposo, y los quiere vender, y va a ser bastantes para venderlos, ahora tiene más en la mesa, miren, el color rojo y el color azul, está haciendo diferentes colores, y yo tengo unos que me hizo, para mí, y ahora están, miren, allá están los pájaros, los verdes y los amarillos, qué bonito, está bien bonito, a mí sí me gusta, él sacó esa idea, se le ocurrió, y miren, acá va la virgen, que va a dar lupe, si me alcanza a mirar, y ahorita voy a, miren, ahí viene todo, ahí viene todo, ahí viene todo, ahí viene todo, ahorita voy a, darles agua a los, darles agua a la vez, tengo el agua, y aquí tengo el agua, y aquí tengo el agua, le hago a los conejos, y sale agua a los conejitos, porque si me voy a echar agua aquí, toman mucha agua ellos, en las mañanas amanece fresco, pero ya en la noche, en la noche no, en el día, como a las, después de mediodía, a las 3 de la tarde, hijo, eso se pone 2, 3 de la tarde, después, el calor, que no se soporta, bajan, sube mucho la temperatura, y se siente un calor, horrible chicas, y ahorita estoy, lavando otra vez, lavé unas toallas, y una ropa mía, y, yo creo que es todo, lo que voy a lavar, y secarlo, porque, ya no voy a lavar, porque después de la, miren, ahí está la cubeta, vean que me ve, después de las 3 de la tarde, ya no podemos usar, lavadora y secadora, hasta las 7 de la noche, después de las 7 de la noche, ya puede uno usar, los aparatos eléctricos, porque el calor, está muy fuerte, y, la compañía de la luz, nos dice que, tratemos de usar, durante este tiempo, menos luz, muñeca, trajiste mucha basura, ok chicas, pues déjenme volteo la cámara, voy a sacar de mis manos, déjenme volteo la cámara, nos vemos ahorita, miren, estoy mirando, el video, de, de mi amiga, suigeneris, ella hace recetas, y, está haciendo un postre, es un budín, de queso, ahí estoy mirando, su receta, de mi amiga, ya tenía, ya tenía varios, varios, este, videos, que no he mirado, de ella, y ahorita, me voy a poner al corriente, con sus videos, con sus cuchillos, nuestros palillos, lo que le metan, ya está, más que listo, esta chica, es de México, pero, no sé de qué país, de qué estado es, pero es de, que a veces dice que es de Chiapas, a veces es de Tabasco, pero no sé, lo que sí sé, es que es de México, ahí está haciéndolo, bueno, déjenme detenerlo, miren, déjenme, para que la vean, es ella, los que no están con si generis, pasen a ver su contenido, está muy bueno, hacen muy buenas recetas, la verdad, déjenme, déjenme, déjenme mis lentes, esta, miren, déjenme, pongo, mi canal, para los que no me conocen, este es mi canal, me quiero cambiar mi, no, quisiera cambiarle el nombre a mi canal, dejar Letty solamente, y ponerle algo más, y quitar todo esto, porque no sé que es muy largo, pero estoy en sí y en no, así es que, así es que, let me construe, y en mí, se encuentran, que ya me viene, bueno, ahorita la buscamos, vamos a, voltear, mi, 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 cámara, para, verlas, chicas vamos para acá hola no, este ahorita andaba haciéndoles el video y pues nada más la voz, estoy todavía lo estoy agarrando con la mano este por qué se mira tan blanco este baratito que compré lo compré en estas tiendas ¿cómo se llaman? Five Below, creo que sí se llaman sí, Five Below y de vez en cuando lo uso, hoy no sé por qué se mira así tan tan este como que alumbra mucho la luz allá aquí se mira un poco más lejos y cuando más estaba saludando a las chicas y de este pues yo creo que ya me despido de este vlog y nos vemos en otro vlog más cuídense y nos vemos muy pronto su amiga Leti Saldívar aquí están viendo mi canal de decoraciones DIY, decoraciones y mucho más estoy pensando en cambiarle el nombre pero no sé cambiarle, no sé me gusta me gusta pero si me hace muy largo el nombre no sé a lo mejor lo cambio o a lo mejor lo dejo hacer bueno pues me despido ahora sí porque voy a ir afuera tengo que ir afuera y nos vemos muy próximamente en otro videíto más cuídense, feliz fin de semana ahora es viernes 14 de agosto y ayer fue 13 de agosto y ayer cumple años mi hijo Iram le deseo a mi hijo que haya tenido un bonito día y que cumpla muchos años más muchísisísimos años más feliz cumpleaños mi hijo si mira este video este vlog y también feliz cumpleaños a Nina la gatita de él se llama Nina y feliz cumpleaños a Nina también vienen al mismo día los dos bueno nos vemos luego en otro videíto más en otro vlog más en otro vlog más y nos vemos cuídense, proténganse y los quiero a todas hasta luego bye